...de la presencia de causa de juicio en contra del ciudadano diputado de Cacauce, el señor López Sergio Alberto, a quien se la pude la comisión del delito de comisión agravado por haber mantenido una relación de pareja en grado de tentativa y de su obediencia judicial en concurso real de delito, en perjuicio de la señora Villarroel, Carla Magalli y de la Administración de Justicia. Los hechos que van a ser objeto del análisis de este debate y la teoría del caso de este Ministerio Público Fiscal ocurrieron el día 1 de enero del año 2017, en horas de la noche aproximadamente a horas 23, en circunstancia en que la señora Magalli Villarroel Carla se dirigía hacia la intersección de la calle Absalón Roja y Alvear, en las esquinas tribunales, para encontrarse con una persona, el señor Juan Carlos Corosín. Gracias. Gracias. Gracias.